¡Suscríbete al canal! ¿Te sientes triste? Lo sé, déjate sentir, alguien toso hablar de mí Despreocúpate, no hay nada más que decir Me siento angustiada y triste a la vez Puedo escucharte, déjame hacer tu apoyo Es muy sano mostrarse de vida alguna vez No importará, no importará No importa lo que pase, si estamos juntos, nada pasará Simplemente así Simplemente así Compartiendo las mismas lágrimas tú y yo Yo nunca de ti me arrepare Junto a ti siempre estaré En una foto estás Enojadas entre mí Y aquella vez No dejábamos de pelear Mis ojos cerré Esos momentos recordé Pensé en los malos datos Y al final sonreír Cuando estoy sola Y me pongo a pensarte Es la manera para atenuar mi soledad Ten mi corazón Ten mi corazón Cuando el amor llegue a nuestras vidas Todo estará bien Simplemente así Simplemente así Compartiremos una misma felicidad Mantén siempre esa forma de ser Junto a ti siempre estaré No importará No importará No importa lo que pase Si estamos juntos Todo estará bien Toma mi mano Toma mi mano Cuando el amor llegue a nuestras vidas Todo está bien ya Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Gracias por ver el video.